... Bueno, en principio, resaltar cuáles fueron los motivos por los cuales llegamos a Cerro Negro. Previamente a la fecha se habían realizado varias reuniones entre integrantes de las asambleas de Tinogasta y de Andalgalá, y organizaciones políticos sociales de aquí, de Buenos Aires y de otras partes del país. Dentro de ellas, obviamente, las tres que acabamos de nombrar, el MPR Quebracho, la CETE Aníbal Verón y el Movimiento Estudiantil Liberación. También estaba dentro de esas discusiones la COMPA, el Espacio Mahuaca, y había algunas otras organizaciones más que participaron. La idea de ir a Cerro Negro era, más que nada, o básicamente, generar un hecho político que vislumbrara y que permitiera empezar a debatir seriamente lo que implica la megaminería a cielo abierto, y las complicidades que se ven tanto en los gobiernos locales como provinciales y nacional, y cómo esto está dentro de un modelo de saqueo, de un modelo extractivo que depreda los bienes comunes o los recursos naturales, como les gusta llamarlos a ellos. Y bueno, dentro de eso se había generado la organización, se había consensuado llegar a esta fecha. Desde el 9 de julio ya se estaba realizando el corte allí en Cerro Negro. No era un corte, todavía no era corte, era un acampe sobre la Ruta 40. El micro en el que nos dirigíamos nosotros, en las organizaciones, las tres que mencionamos, y también estaban algunos integrantes de la COMPA. Llegamos el 14, el sábado 14, llegamos a Cerro Negro. Y desde el día siguiente, desde el 15, fue que comenzó el bloqueo selectivo. Un bloqueo selectivo es no dejar pasar a los camiones que explícitamente se sabe que van a la lumbrera. Se les pedía a los camiones que informaran hacia dónde iban, y en base a eso se definía si se dejaba pasar o no. Para el resto de los vehículos que circulaban, era un bloqueo informativo. Simplemente se los detenía un par de minutos, se les contaba por qué estábamos en el lugar. Lo mismo con camiones que no fueran hacia la lumbrera. Cabe mencionar que para el lado donde la Ruta 40 va para el lado de Belén, de Andalgalá, de Londres, que son tres localidades que están muy cercanas a la minera bajo la lumbrera. Y bueno, había mucha circulación de camiones, incluso que no iban necesariamente a la lumbrera, con diferentes cosas. Así que bueno, eso iba transcurriendo con total normalidad. Al llegar nos enteramos que el día viernes de esa semana, antes que nosotros llegáramos, el día sábado, perdón, nosotros llegamos el domingo. El día sábado habían estado presentes patotas de promineros, o de pagadas por la lumbrera, que habían generado disturbios, habían insultado a los compañeros que estaban ahí, les habían tirado piedras, habían estado comiendo, parecieron más una fiesta que otra cosa lo que estaban haciendo, en connivencia con la policía que se había instalado ahí a pocos metros. Y que una vez que se fueron estas patotas, les limpiaron la basura que habían dejado, lo cual marcaba el grado de impunidad con que se manejaban estas personas. Después, durante el transcurso de la semana, hasta el viernes en que se sucedieron los hechos, fue un acampe y un corte selectivo que transcurrió normalmente. No hubo mayores roces, algún que otro automovilista que se ponía nervioso, que no estaba acostumbrado a ese tipo de situaciones, pero no pasó absolutamente nada. Hasta el viernes, que es cuando se vuelven a presentar las patotas que fueron ahí en gran cantidad, y la infantería de la provincia de Catamarca, que también actuó en esta vez en connivencia con la patota. Estuvieron ahí y en todas las situaciones que se dieron, siempre apuntaban hacia donde estábamos nosotros, en ningún momento fue que se pusieron a enfrentar, digamos, a la patota, que era la que estaba provocando, de hecho, volaron piedras, volaron fuegos artificiales, insultos. Y la definición que se había tomado como asamblea Cerro Negro, porque fue lo que se configuró, una asamblea, Asamblea Nacional de Cerro Negro, había definido no confrontar, no llegar a la confrontación de ningún tipo, ni física, ni verbal. Obviamente en el momento alguna palabra que otra se escapa, pero bueno, creo que la gran mayoría de los que estuvimos ahí cumplimos con lo que habíamos acordado en ese marco de acuerdo. Y después, una vez que sucede, que se hacen presentes, después del accionar, hubo dos instancias, una en donde la policía nos plantea que tenemos que desalojar la ruta, que era una orden de la justicia provincial, era una jueza, una fiscal de Catamarca, de Tinogasta, que dio la orden de que la policía nos desalojara, desalojara la ruta para que pudiera pasar un camión con explosivos que habíamos detenido la noche anterior. Y a las pocas horas, a los pocos minutos, en realidad hay que pasar eso, creo que no pasó ni una hora, había otra orden que planteaba que teníamos que desalojar la CAMPE, teníamos que levantar las cosas e irnos. En esto cabe mencionar que, al ser una ruta nacional, la que tendría que haber tomado la determinación era la justicia federal. Ya ahí se marca un primer hecho de ilegalidad en lo que sucedió. Y obviamente el hecho de que no solamente la orden tenía que ser ejecutada, sino ejecutada por la justicia federal, sino que quien tenía que hacer eso era la gendarmería y no la provincia de Catamarca, como fue lo que sucedió. Eso es básicamente lo que sucedió hasta que nos desalojan. Se puede seguir profundizando, pero eso es, en resumidas cuentas, lo que sucedió esa tarde. Bueno, yo lo que podría agregar es, al viajar allá, como plantea el compañero, nos enteramos de que se iba a tratar de construir una medida que pusiera en discusión la mega minería, lo que significa la contaminación y además el saqueo, la violación de la soberanía nacional. Todos nos pusimos a militar, digamos, para poder construir esa instancia. Lo que nos queda allá como sensación, como lo que pudimos ver del mapa político de la región, que no es solamente Catamarca, sino es La Rioja, San Juan, es Mendoza, es Salta. Una región que es un polvorín, una región que estalla, tiene pequeños estallidos, pero claramente avanza, digamos, a un gran estallido porque lo que significa el saqueo de las multinacionales tiene un nivel de impunidad. Lo que se vive allá es tremendo, esa convivencia que hay de la policía, de la clase política, de las multinacionales, pero claramente las multinacionales a la cabeza. Nosotros pudimos vivir como al momento del desalojo, nosotros teníamos adelante como enemigo a la patota de los promineros, porque no se trata de un grupo de trabajadores de la minería que entienden que la minería hace progreso para la nación, porque la minera no puede construir eso si no los paga. Entonces, digamos, eso para despejar algunas falsas discusiones sobre si tienen derecho o no a protestar, digamos, ahí no hay una causa. Ahí hay, digamos, el nuevo manejo, la nueva forma de hacer política está de pagarle a patotas para que enfrenten a quienes protestan, digamos, por esta injusticia que pasa en la Argentina. Estaban los promineros pagados por la lumbrera, estaba la policía en la provincia, estaba el grupo antimotines, el Cuntur, y estaban los servicios de inteligencia, apuntando a cada uno de nuestros compañeros, los servicios de inteligencia pasaron todo el tiempo por el acampe, digamos, y más allá de describir cada uno de los hechos de hostigamiento que tuvieron hacia nosotros, eso es una constante en la región, en cada uno de los pueblos el hostigamiento es constante, los servicios espían a la gente, se intervienen las llamadas, hay secuestros de los compañeros, de hecho nosotros estamos volviendo en el micro a la plata y a uno de los referentes de las asambleas de allá se lo secuestra, se lo faja y se lo tira por ahí, y eso es una constante en la región. Entonces, digamos, lo que nosotros estamos viendo es que esa es la reacción, digamos, de estos sectores que son bien oscuros, que tienen ese tipo de manejos, pero esos manejos responden al nivel de legitimidad que tiene la pelea contra la mega minería que hay en la región, de cada auto, nosotros de 100 personas con las que hablamos, una podría llegar a estar en contra. Después claramente aún aquellos que tienen algún tipo de relación entienden que no hay relación entre el laburo o la posibilidad que puede darle la región con el desastre que están haciendo. En la región, si el camión no puede pasar porque hay un cerro, se lo vuela aún para sacar, o sea, ni siquiera necesitan sacar oro o algo de ahí. Entonces, ahí los que mandan son las multinacionales y la gente misma te plantea, digamos, la sensación espantosa que se vive al ver los extranjeros caminando por los cerros y sabiendo que eso significa mañana muerte para todos y este nivel, digamos, de violencia que se vive en toda la región. Por otro lado, lo que decía, esto viene a responder al nivel de organización que va creciendo, al nivel de conciencia que vamos tomando todos de lo que significa el saqueo en la Argentina y que nos queda pararnos y construir, digamos, una verdadera causa nacional para recuperar la soberanía de todos nuestros recursos o nada, digamos, es nuestra única posibilidad. Bueno, como decía la compañera, vale recalcar el nivel de impunidad y cómo se mueve la megaminería, no solamente en estas provincias, sino traspasando todo este tipo de situaciones. O sea, manejando la policía de Catamarca, las diferentes jurisdicciones, y nosotros como movimiento estudiantil principalmente, también hacemos una crítica en cuanto a la educación, en la relación en cuanto a la educación de este tipo de megamineras. Como por ejemplo la lumbrera, que hace varios años ya se logró bajar los fondos de la lumbrera que se querían imponer en la Facultad de Ciencias Naturales, ya que nosotros tenemos la carrera de Geología, ahí en la Facultad, este, bueno, este nivel de, de, ¿cómo se dice? Sí, este avance, bueno, que van teniendo las empresas y este tipo de modelo extractivista sobre el país, se ve reflejado ya después de que nos desalojan en el acampe de Cerro Negro, nosotros al subir al micro, nos escolta la policía de Catamarca, el grupo Cuntur, la infantería, y no nos dejan ingresar al primer pueblo que era la Asamblea de los Áuces, donde nos íbamos a encontrar con los asambleístas, con el resto de los asambleístas que ya se había ido del bloqueo, para poder volver a reunirnos y organizarnos, ¿no? O sea, está claro cómo nos desprenden desde la provincia de Catamarca, de La Rioja, llevándonos hasta Córdoba, donde no podemos seguir organizándonos, luchando en contra de este tipo de organizaciones de la media minería, ¿no? No, hay una cosa también a tener presente, es que lo que pasó en Cerro Negro, por más que para muchos haya sido una victoria, digo, para ellos haya sido una victoria, nos hayan sacado de la ruta y nos hayan sacado de la acampe, me parece que es una victoria del pueblo argentino, porque ha demostrado que lo que estábamos haciendo les molesta, que la organización del pueblo argentino les molesta, y sienta las bases de algo que puede ser superador, que es el encontrarse entre las asambleas y las organizaciones políticos sociales, que es algo que hasta ahora, por fuera de la UAC, no había pasado, me parece, o eran muy pocas las experiencias que había en ese caso. Y después en términos personales, me parece que las organizaciones políticos sociales que fuimos desde Buenos Aires, nos paró en un escenario que no conocíamos, que es enfrentarnos a una megaminera en su territorio, no en la capital federal, no en una ciudad, sino en el medio de la nada, en el medio de montañas y valle y nada más que eso. Creo que eso también tiene mucho que ver con cómo se actuó, con cómo se llevó a tomar las diferentes definiciones que se fueron tomando, pero me parece que lo más valioso para rescatar tiene que ver con eso, tiene que ver con el piso de acuerdo que se genera de acá en adelante, como para poder seguir avanzando en una construcción que nos permita realmente salir de ese modelo extractivo y realmente poder recuperar y sacar a estos parásitos de nuestra patria.